Elemento se suma a la pequeña pero existente lista de películas con un inicio desastroso en taquilla, tanto así que por un instante coquetearon con el fracaso, pero nada como el buen boca a boca para que esta película se convierta en la mejor franquicia de Disney Pixar hasta la fecha. Hoy haremos repaso de los puntos positivos y negativos de esta simpática historia y de cómo se convirtió en el fracaso más exitoso de Pixar. En una ciudad donde coexisten el fuego, el agua, la tierra y el aire, una joven fogosa y un chico de agua descubren algo elemental, lo mucho que tienen en común. Un aspecto excelente de la película fue su pésima campaña de marketing. Después de que toda su trama supuestamente se revelara en forma de libro con ilustraciones y tras mucho contenido progresista y de baja calidad de Disney, poco y nada se hizo por esta película más allá de algunos trailers y su lanzamiento en una cartelera plagada de opciones. Esto, créanlo o no, fue positivo, ya que la falta de noticias progresistas de forma directa o indirecta le dio a la película el beneficio de la duda para el público. Este factor externo resultó crucial para que la cinta repuntara. Después de este elemento bisagra, la película nos ofrece una historia sencilla y predecible, pero que juega con sus personajes. Nos presenta un mundo diferente a lo visto en los clásicos del dúo Disney-Pixar y los pocos éxitos de la última década. Conocemos a personajes de agua, fuego, tierra y aire que brindan mil y una forma de interesarnos por este mundo. Es sorprendente cómo Pixar ha evolucionado en estas dos décadas y esta cinta es apenas la culminación de su avance en animación. Vemos un detallado soberbio en las partículas de tierra, las chispas de fuego y el reflejo de todos los cristales. Prácticamente llevan el 4K a otro nivel. A esto se le suma la musicalización increíble, con una canción tema que ahora es uno de los clásicos de Pixar. No miento cuando les digo que después de un tiempo escucho un score y una canción tema que invitan al espectador a escucharlas una y otra vez. Centrándonos en la narrativa, esta tiene la esencia Pixar, punto. No ahondaré mucho porque no añade nada nuevo, salvo el tierno mensaje de respetar nuestras tradiciones y las obvias discrepancias entre culturas. Prácticamente supieron romantizar el cruce de diferentes razas y para hacer un homenaje a los abuelos inmigrantes de los realizadores no le hicieron nada mal. Y no, no cuenta como mensaje progresista o cosas similares. La cinta en ningún momento nos exige respetar a las otras razas y darles oportunidades solo por eso, ser otra raza. Simplemente te deja pensar sobre lo bello que es el intercambio cultural y los defectos de la misma. Y sí, entre ellos radica la xenofobia. Tocando este último tema, mi única queja sería la ausencia de un villano y que no se arriesguen con el tema de la xenofobia. Si bien se dice que hay conflictos entre elementos, poco y nada se tocó del tema más allá de simples riñas o las tradiciones de fuego, como lo fue el caso de Ember o su conflicto interno sobre si dejar de lado lo que representa el negocio de su familia y la clara oportunidad de trabajo que se le ofrece. Se aprecia el trabajo con los personajes, ninguno se siente desperdiciado. Se agradece el cuidado de la historia ya que cada subtrama tiene su lugar y su momento, aunado a las conclusiones para nada forzadas. Pero se hubiese agradecido aún más si no ofrendaban a un icónico personaje que decidiera martirizar a los personajes en lugar de depender del conflicto entre Ember, Wade y la tienda del padre de Ember. Ya saben, para tener el paquete completo del clásico de Pixar, pero bueno, algo es algo. Del 1 al 10 a elementos le doy un 7. Puedo decir sin temor a equivocarme que Pixar nos dio una de sus mejores obras en mucho tiempo. Este es el camino que deben recorrer y por favor, no le hagan caso a nada de lo que diga Disney con su supuesto departamento de inclusión. Ya demostraron que, sin mucho eco, pueden hacer una historia sobre la diversidad sin sentirse forzada, sin necesidad de promoverla como tal y lo mejor de todo, disfrutable. Claro, su nota debería ser más alta ya que hicieron un trabajo fenomenal con la animación y la música en un contexto con pésima animación en todos los sectores de la industria del entretenimiento. Pero tratándose de Pixar, que es otra cosa en comparación a Disney, esto se obvia. Además, la historia tiene aspectos de mejora que, confío, superarán en próximos proyectos, ya que, inesperadamente, elementos ya tienen serie y secuela confirmadas, si mal no recuerdo. Ojalá el resto de estudios animadores como Dreamworks o Illumination empiecen a apostar por más contenido así y que, francamente, en un contexto tan ácido como el nuestro, este tipo de películas con hermosos mensajes hace mucha falta. Pero no quiero que se queden con mis palabras. Comenten sus sensaciones sobre la cinta aquí abajo. ¿Creen que elementos es lo mejor de Disney y Pixar? ¿O tienen algo en que discrepar? Yo los leeré con gusto. Y sin más, me despido y conmigo será hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!